Pero en ese libro de cual verdad hay una serie de ensayos de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia, otros ensayos, hay uno que escribí, porque la camisón de la verdad dice que la culpa de la violencia en Colombia fue el Estado. Y yo, con la menor subjetividad, creo que no. Ahí hice un recorrido desde el general Rojas Pinilla hasta el doctor Iván Duque, presidente de Colombia, excluí solamente uno, dos, porque me excluí y excluí a otro. Y me excluí porque todos ellos hicieron un gran esfuerzo por la paz, ahí la van a mirar ustedes, pero nunca respondieron los criminales. No voy a citar sin un caso. El presidente Carlos Lleras hizo una reforma agraria que le había pedido la guerrilla. Se pensó que con eso el país entraba en paz. Y esos sectores extremistas dijeron, no, no queremos reparto de tierra, sino colectivización. Nosotros emprendimos un camino extraño en Colombia, que era la seguridad. Por eso no dejemos acabar este partido. La seguridad con valores democráticos, la que necesitan en el Pozón y en la gran industria de Cartagena o en el Gran Hotel. Nosotros creemos mucho en la empresa privada. Para nosotros es una empresaria tan importante la señora que vende mango en una esquina, como la gran industria. Para nosotros es una empleadora tan importante la guía turística o el más importante de todos los hoteles. Nosotros creemos en la economía fraterna, empresa privada y política social. Hemos dicho que se necesita menos Estado burocrático y más Estado social. En lugar de tener tantas embajadas, tantas entidades del Estado, elimine y elimine y póngale más presupuesto a la educación y a la salud. En el día de ayer empezamos ya en el partido a trabajar a fondo la reforma laboral. No me voy a referir sino a esa reforma hoy. Voy a leerles un papelito y al final con los que quedemos lo explicamos. Para no demorar más el foro sobre la reforma laboral. Este papelito dice lo siguiente, reforma laboral será dañina para los trabajadores y para los empresarios. Proponemos como alternativa que se promueva un acuerdo quinquenal de incremento salarial y de productividad sin complicar más las normas laborales. Este partido es crítico, es de oposición, pero propone alternativas. Nosotros hemos propuesto una economía fraterna de menos impuestos para los empleadores y de mejor remuneración para los trabajadores. Proposición al odio de clases. Esta reforma laboral ilusiona a los trabajadores y después los frustrará. Sus normas apuntan a que no se genere empleo formal por exceso de costos y de regulaciones. Crea un aumento superior al 30% en los costos laborales de la pequeña empresa que emplea al 78% de los trabajadores colombianos. Esta reforma nos pone en la situación de Argentina, donde no hay generación de empleo formal y crece la pobreza. El estudioso argentino Jorge Colina, al referirse a la crítica situación de crecimiento de la informalidad en aquel país, ha dicho, el camino correcto es poner la atención en los factores causales de la débil generación de empleo de calidad, baja inversión productiva, aquí vamos para allá, profundo deterioro del sistema educativo y atávicas instituciones laborales. Esta reforma nos pone en la situación de Venezuela, donde las normas laborales se convirtieron en incumplibles y los trabajadores se ofrecen hoy por la comida. Oigas esto, solamente el 34% de los venezolanos tiene una ocupación. Cuando uno mira la tabla del Banco Mundial sobre porcentajes de población que trabajan en los países, Venezuela aparece hoy entre los últimos. Y esta situación de que solamente trabaja el 34% de la población, sería más grave de no ser por 6 millones de venezolanos que han salido del país. Que no hubieran salido del país, ¿cómo estaría eso? Ese porcentaje de personas que trabajan frente al total poblacional sería mucho menor. Entre las instituciones que la reforma destruye está el contrato sindical, que es un gran camino de solidaridad para permitir que los trabajadores, a través de su organización, contraten con la empresa. ¿Cómo así que esta reforma quiere impedir que la organización de los trabajadores contrate con la empresa? Es una gran expresión de solidaridad. Nosotros nos oponemos a eso. Esta reforma, en lugar de fomentar el aprendizaje, lo desmotivará al poner al aprendiz en condiciones contractuales del trabajador formado. Va a desmotivar el aprendizaje. Ya a los empresarios les va a dar miedo tener aprendices. Y esta reforma se aprueba. Nosotros hemos propuesto que las nuevas plataformas de servicios, como RAPI, por ejemplo, paguen y afilien a sus servidores a la seguridad social. Nos duele que eso no se hubiera aprobado. ¿Cuánto insistimos? Muchachos de RAPI, tenga la seguridad social y que la plataforma lo pague. Pero ahora quieren hacer un daño enorme porque les quieren aplicar una legislación laboral inflexible, que lo único que hará será desmotivar esta dinámica fuente. ¿Cuántos colombianos han venido encontrando allí posibilidades? Con esta reforma paran eso. Esta reforma laboral, en conjunto con la tributaria, obstaculiza la posibilidad de cobrar una cotización adicional en salud para mejorar las condiciones laborales del sector y en pensiones para garantizar más equidad en la jubilación de los colombianos de ingresos médicos. En lugar de esa reforma tributaria y de esta laboral, se pudo haber aumentado la cotización de salud para poder mejorar la remuneración de los médicos y de todos los colombianos que trabajan en el sector salud. Y se pudo aumentar la cotización de pensiones para garantizar la mejor pensión en el futuro a los colombianos de ingresos médicos. Pero todo eso lo paraliza porque el país ahora asfixiado por impuestos y por la posibilidad de esta reforma laboral no tendrá manera de hacer esos pagos. En lugar de más rigideces para el trabajo nocturno, de mayores costos para desvinculación, de desconocer la necesidad de trabajos estacionales o temporales, en lugar de esta reforma, el país debería pensar en la alternativa de un acuerdo quinquenal de aumento salarial y de productividad, sin complicar las normas laborales. Nosotros creemos que sin esta reforma laboral se podría dar confianza a todos los empleadores colombianos para que con los trabajadores y la intervención del Estado se garantice un plan quinquenal de incremento sustancial de la remuneración. En nuestra visión, nosotros queremos más empresas y mejores condiciones para los trabajadores y creemos que esos acuerdos pueden ayudar. Esta reforma lo impide. Recordemos que este año empieza a aplicarse gradualmente la ley que propusimos de bajar la jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales. Esa aplicación de esa ley, de nuestra iniciativa, exigirá altos costos para las empresas y un esfuerzo conjunto con los trabajadores para mejorar la productividad. Entonces, les olvide que nosotros hemos defendido la empresa, hemos defendido la confianza empresarial, la confianza de inversión y los derechos de los trabajadores. Por eso fue este partido el que propuso reducir la jornada de trabajo hoy en la ley de la República que se aplicará gradualmente. Yo me duelo que no se hubiera aprobado nuestra propuesta de una prima de inflación que habría sido un pago sin complicar las relaciones laborales. Nos decimos bienestar para los trabajadores, pero no maten el empleo, no maten la inversión con las regulaciones que se proponen. Una reforma como esta que se propone, difícilmente habrá quien se atreva a desmontarla. ¿Quién se va a atrever a desmontarla en el futuro? Difícilmente habrá quien se atreva a desmontarla en el futuro, a pesar de que esta reforma solamente podrá beneficiar en el largo plazo a un grupo pequeño de trabajadores de empresas de grandes capitales y de transnacionales. Esta reforma parece hecha por unos sindicatos minoritarios que tienen buena calidad de vida y que trabajan en unas empresas transnacionales de gran capital, pero está confeccionada a espaldas al pueblo trabajador de Colombia. En un país cuyas normas generan pánico a los generadores de empleo, la suerte de los trabajadores y de los nuevos emprendedores queda reducida a buscar espacios en el extranjero. Ayer ya se decía que muchas empresas ya quieren liquidar trabajadores porque no podrán hacerlo cuando esta reforma se aplique. Que tema tan grave, preparémonos para salir a la calle con nuestras consultas. No en gritería, sino en un esfuerzo racional para presentarle a los colombianos nuestros textos de oposición y las alternativas que proponemos. Ofrezco la palabra a tres anfitriones muy importantes de este acto. Sonia Villa de Segrera Sonia Villa de Segrera